Bueno, la situación que estamos pasando es sumamente difícil, porque hasta ahora no tenemos nada concreto, no hay una solución, no nos presentan una salida, no nos dan una respuesta a la problemática que estamos viviendo. Dos meses ya sin percibir nuestro salario y todavía no nos dicen ni siquiera cuándo nos van a pagar. Yo estoy aquí en representación de derechos humanos, representando lo que son los derechos de estos trabajadores que cumplieron a dicha empresa y que esto por irresponsabilidad no le han correspondido con los pagos. De verdad, nosotros nada de esto no. Es algo que a diario lo vivimos, donde los trabajadores son maltratados, donde en República Dominicana solamente se respetan los derechos de los antisociales, pero de hombres y mujeres de trabajo, estos derechos no son respetados. No, últimamente nosotros los pensionados por enfermedad, que somos los famosos y el ESPES, que la compañía nos puso en aquel entonces, estábamos frenando el aro, nos quitaron la medicina, nos quitaron el seguro, nos quitaron el pago. Tenemos dos meses que nos cobramos y actualmente nosotros estamos, la compañía nos abandonó. En realidad, el que el presidente haya dicho eso ya no tiene sin gloria, porque es que también lo dijo en el Ministerio de Trabajo junto al ministro, firmó un acuerdo con nosotros, los trabajadores, el ministro y el presidente de la empresa. Por eso es que ya no creemos que él dice que va a pagar, como lo hizo en el otro mes. Entonces, nosotros ya no queremos ni siquiera los pagos, nosotros queremos que se nos desvincule, que se nos dé nuestras prestaciones, para nosotros poder buscar un trabajo digno para nuestra familia. Porque ya estamos atados, estamos atados a un contrato, entonces no queremos dejar los años de sudor que tenemos ya ganados por ley.